Oye, cuando Roberto Espera hacía el famoso 7 de abril, la serenata Barranquilla, que no era una serenata, porque eso comenzaba a las 6 de la tarde, y hacían la serenata, y en el Paseo Bolívar, imagínate tú, y entonces iba a cantar Julio Jaramillo, y sale... Oye, Robertico fue uno de los grandes actores del 7 de abril, ¿no? ¡Claro, claro! Porque mucha gente que cogía a Aina está, como él tenía un bodegón ahí en el mercado, decía, don Robert, guárdeme aquí. Guárdeme aquí, sí. Entonces, Eduardo Hernández subió primero, a tratar de animar la serenata, y enseguida lo levantó, y le zamparon un tomate en la cabeza. Entonces, Eduardo se bajó. Entonces, no había quien se subiera en la tarima. Entonces, Rafael sí que es don Roberto. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Rafa. Le dije a don Roberto, Rafa, sube tú, pa, que animes aquí esta vaina. Entonces, subió Rafa y la levantada fue el peor todavia. Total que Rafa tuvo que bajarse. Y subió Cecil Pardo. Dice, bueno, ¿y qué es lo que le pasa a este poco de cachorros que están aquí, ja? Vayan a la casa, porque la mujer de pronto está vacilando con el man de la tienda. Todo el mundo soltó la risa y aplaudieron a Pardo. No, y le coyeron miedo en una lengua. Dicen que no hay vaina más jodida que una ametralladora o una lengua larga. Y Pardo tenía una lengua bastante... ¡Brava! Mejor dicho, May Smolson era un principiante. No, no, no. Bueno, señoras y señores, lo digo de manera cariñosa porque May tiene una lengua... ¿Qué tía está escuchando? Él no lo escucha todos los días. Bueno, señoras y señores, aquí hay unas lenguas respetables. Aquí hay unas lenguas respetables. Dicen que la lengua es el peor enemigo del hombre. ¿Y la del maestro Yerlo? Sí. Métete con él. Mañana aparece la columna. Mañana aparece en la columna. Calumniándome, Pepe. Quiere mi amigo. Yo que soy una santa paloma. Te pongas calumniándome porque es peor. María Vargas Vila, el famoso escritor tolimense, que dicen que era bogotano, pero no era bogotano, era tolimense. Él más una vez le preguntaron qué pensaba a él de una mujer que había tenido su desliz y vivía sola y tal. Y dice él, la mujer es como un libro. ¿Qué te importa a ti que otros lo hayan leído si a ti te va a proporcionar el mismo placer o quizá mejor? ¡Joder! Hablando. Y viceversa también. Ok. ¡Pero también! ¡Claro! Nosotros somos los libros más leídos. ¡Joder! Porque hay que ver lo que nos leen a nosotros. A ver. Le preguntan al vecino, ¿cómo se le llama al pene del niño? Penito. ¿Y cómo se le llama al pene ya del adulto? Pene. ¿Y cómo se le llama al miembro del abuelo? Y dice, no vale la pena. O sea, qué crueldad. Bueno, señoras y señores, que calurísimo. Es verdad. Oye, hoy la gente llegó aquí. O sea, el monito tiene su cuento. No, no, no. Y es que hay que ponerle un poquito de sabor a la vida. Ahora viene el San Benito de Se Fue La Luz. Fernández Garay se ganó 40 mil pesos hace muchos años en la Lotería del Atlántico. El sueño de los jóvenes de la época de la generación de Fernández Garay era visitar a Cuba e irse a bailar en un cabaret cubano famoso que se llamaba el Tropicana. Se llama. Se llama, todavía funciona. Todavía funciona. Entonces, él cuando se gana los 40 mil de la lotería, dice, me voy para Cuba. Y prometió, óyelo bien, disfrutar los 40 mil pesos que se ganó la lotería allá en La Habana. Me imagino que dormiría ahí en el Tropicana porque ahí había para hacer lo que tú quisieras. Y efectivamente dijo, cuando yo me gaste el último centavo, vuelvo y compro lotería. Y si no me vuelvo a ganar lotería, me suicido. Pero voy a tratar de vivir con estos 40 mil pesos la vida que he querido vivir y hasta ahí. Si no me gano la lotería otra vez para cuadrar las deudas que tengo aplazadas, no quiero seguir viviendo. Se fue para Cuba, se levantó un par de cubanas ahí y tal, salía con ellas dos abrazadas. Los hijos están huyendo. Eso me contaban. Yo no lo vi. Por eso te digo, a mí me van a decir, a mí me lo contaron, yo no lo vi. Cuando se le acabaron los 40 mil barras, regresó a Barranquilla y se ha tirado del tercer piso de Emisor Atlántico. Se salvó. Y se salvó. La cierta. Le tocó sufrir las deudas. No se volvió. Los únicos que se ganaban la lotería eran a los hijos de los gobernadores. Bueno, el merenguero dominicano, Bonnie Cepeda, hizo una canción que se llama Ay, Doctor. Ah, sí. Porque el tipo fue donde el doctor y el doctor le dijo, tienes tres meses de vida, te quedan tres meses. Y el tipo dijo, bueno, de que estos tres meses me voy. Y fiaba aquí, rumba por acá. No sé qué, bueno. Pasaron los tres meses y no se murió. Y le quedó ahí el doctor. Ay, 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 doctor. Ay, ay, doctor. Así se llama. Bueno, total, señoras y señores, este es... La vida es un vacilón raro. Sí. Hay que saber darle lectura a alguna franja de la vida. Hay que vacilarla. Para poder entender lo que está pasando y lo que te puede pasar. Sí. Sí.